... Queridos amigos del planeta Fauna, hoy nos place mostrarles un documento sin precedente. Hoy vamos a presentarle al Pecholobus erectus o Pecholobus ibericus, vulgarmente el Pecholobus aum. Esta especie en peligro de extensión ha sido organizada por nuestro equipo de reporteros junto al Llego de Alquimero, aprovechando la oscuridad de la noche para copular con cualquier hembra de su especie o no, que se cruce en su camino. Queridos amigos, preste la atención al primer capítulo sobre el Pecholobus aum. ¡Aplausos! 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 ¡Oh, tía, mi mujer! Esta noche estoy muy triste y tengo que decirte que se ha muerto un vecino de suelo que un amigo de guardia de realejo no maquea o más remedio que ya tan atorio casi en la mano con lo agusto que estaría contigo en el sofá un fruto prohibido, sequeo tendido y el pobre perdió la conciencia no lo volverás el mar, no lo volverás el mar venga un beso mi vida hasta luego yo también te quiero, tranquila mi cielo, sabes que no debo pero recuerda, no me esperes ni fiesta y cuando termina la conversación de mi palabarra, el trambacilo le digo al camarero ¡Oh, mutil! ¡Esta que el Ricky Martín del Guadalquivir! Esto es la pista igual que un ciclo como un torbellino empiezo a bailar y me transformo en un rayo veloz el pecholobo es un huracán Dejarse de fiesta y de tontería eso es lo que piensa aquí la mayoría lo que ustedes quieren es sencillamente que de una vez me presente yo de nacimiento tengo más que un huevo y ahora por mi huevo yo voy a presentarme ya no me presento ni ahora ni a luego porque a mi huevo no me ganan aire ¡Semos los más chuletas del baile! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El vecino Vicente, un hombre de pedo en pecho, un hombre honesto y decente, y además siempre va por derecho. Ayer lo vi con su amante, que por cierto es un bombón, mamá mía de mi carne que me asodereza. Y tu ringa de la mesé levantó, pero fíjate tú, si la gente es mala, que no respeta ni su vida privada, lo están poniendo verde de una manera, coño que es un delirio que de cualquier. Y la culpa no la tiene, aquí toda la culpa es de su mujer, trabaja once horas en un almacén. Y cuando regresa del trabajo relajada, compraba, refriega, limpia, tiende, plancha y lava, que luego en la cama, de chuchú, nada de nada. Por favor, si hasta yo que para nada soy machista, veo claro que ella es una egoísta, se lo tiene el merecido. Aquí no hay duda que cita las razones de él, las razones del marido. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Aplausos! ¡Vamos, amigo! ¡Pudo a verlo! ¡Pudo a verlo! ¡Vamos, Glutecina ¡Vamos, Glutecina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, lo que nos vamos! ¡Vamos, vamos ahí! Es mi vecina Maruja, sin duda un caso perdido. Esa tía es una bruja que le pone lo cuento al marido. La vi ayer con su querido, que es un viejo gordinflor. Mamá mía de mi carne, qué anjo de tío. Les tocamos al pelo, me se levantó. Pero fíjate tú, si el pueblo es sabio, la están poniendo verde por todo el barrio. Y si no quiere estar en boca de la gente, coño que se comporte decentemente. Ella es la culpable de la situación, porque su marido es un santo varón, como está parado desde el 2002. Él se va a su peña a las once de la mañana, y pa' no dar ruido, vuelve ya de madrugada. Y galtito vino, de chuchún, nada de nada. Por favor, la conducta de ese hombre es intachable, ella es una ninfomana insaciable. Y aunque yo no soy machista, aquí no hay duda que exista. La mujer es la culpable. Cigarrito, ¿querenéis cigarrito por ahí? Cigarrito, tablón, cigarrito. Cigarrito, tablón, cigarrito. Cigarrito, tablón, cigarrito. Yo le doy. Yo le doy gracias al cielo de haber nacido en el siglo XX, porque sin duda ninguna el ser humano es más resistente. Antiguamente, señores, de un refriado te ibas pa' la casa, hoy con cuarenta de fiebre que ni siquiera te dan la baja, pa' cargarse a armar orete, bajo una sola jornada. O se toma no la palma y lo pilla el toro toda la semana, pa' terminar este cuento le pongo el último reto. Con tres clavos solamente murió Cristo en el maero, mi vecina sigue viva y se la ha clavao por el barrio entero. Chuleta, chuleta. Con sus pimientos, su palma frita. Aunque cumplo los cincuenta el día treinta del mes que viene. Como mucho, como mucho, como mucho, yo aparento cuarenta y nueve. Que me parezco a George Clooney y no me hace falta que me lo diga. Como mucho, como mucho, me suena un poquito de barriga. Me privo de la parceta, no pruebo la chuchería. Como mucho, como mucho, me rincodía el cerveza a día. Ayer fue la especialista y le dije al medicucho. Quiero perder la barriga en tres días como mucho. Y me dijo el hilo puta que como mucho, que como mucho. Pecho lobo, pecho lobo, pecho lobo. Que me de la dicordeta. Que a Roma le van a un tanti. Que me lo ca la pureta. Chuleta. Con sus pimientos, su palma frita. Y a la carrereta. Con sus pimientos. Y a los niños. Que le van a un tanti. Con sus pimientos. Veo, veo, veo. Con sus pimientos. ¡Se acuerdan en sus pimientos! Con sus pimientos. ¡Olé! 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 ¡Vámonos! ¡Chato! ¡Olé! ¡Estaba echándole a la máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gustan a la máquina! ¡Olé! 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 ¡Vámonos! 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 A los de hacienda y las etiquetas soy don Mesías, Manuel Jacobo. Para la parienta sencillamente soy el... Manolo. Pero en el baile, papá la tía, soy el chuleta, el pecholobo. ¡Olé! 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 Ahí se canta rezando, allí se vea rezando. Allí se vea rezando, allí se vea rezando. ¡Má colado! ¡Má colado! ¡Má colado! ¡Iñá se riña como el porlao! ¡Apretando! La 12 de febrero, el diálogo enamorado, me pasó algo mujer, epi En el cuarto de recreo, yo jugaba fuerte palo, vacilando con mi ley, epi Cuando vino mi ordenanza, y me entregó con diplomacia, una carta perfumada Yo me puse muy contento, y pensé pa' mi alentro, me la manda inmaculada Y en la carta me decía, como yo te amo, como yo te amo, nadie te amará Nadie porque, si tú me dices bésame, bésame mucho, lo dejo todo Porque vivir así es morir de amor, y ya no puedo más, y ya no puedo más Que voy a perder la cabeza por tu amor Pero la cabeza casi pierdo yo, en cuanto vi la firma me dio una reacción Tuvieron que inyectarme un urbasón, la firma era del padre Pío Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Él, ayúdame, venga, levante la palma, por favor Él, ayúdame, venga, levante la palma, por favor Que el hombre, que no, levante la palma, que ponemos, uno, X, U, dos A partir del incidente, yo que quiero es que te cuente A mí me se abrió la mente, y me pide del colegio Siendo un niño todavía, decidí cambiar de vía Y luchar por mi patria, que es la patria del pueblo Me olvide de los lacoses, los levices y los condonces Y muy serio, di entonces Adiós papá, adiós mamá Que me voy más tercios, que generamos la legión En el cuarto regimiento, en la segunda brigada En el tercer mujer amada, primera plana mayor Y en la fama compañía De la novena bandera De los chavos batallón Pegarito a la borrega que dormía en mi colchón En el Sahara español Y ahora le tomaré En que se ama nuestra cobo y nación En el tercer mujer amada, primera plana mayor Y ahora le tomaría en mi colchón 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 Ahora me se queja de que siempre estoy tierno Entre hace ya más de tres años Noto en la comida un sabor extraño Le he echado sal, pago a sus cartas Porque sabe que tengo la atención alta Todas las meriendas me hincha de Don Uri Palmera A este ritmo no llego ni a primavera Está loca por incinerarme y enterrarme en sus macetas, sí Pa' hacerse a mi costa un ramillito de violeta, sí Por ligarme una tía doy mil bordeletas Escondo la tripa y me hago archuleta Y a veces incluso hasta me pongo a dieta Pero aquí entre nosotros yo lo reconozco Que se pasan las noches y no me como un rojo Cuando la hay de beber Cuando la hay de beber Te miro al espejo y te juro que pienso Porque es tan difícil ligar solo el sexo Porque es tan difícil ligar solo el sexo Porque últimamente yo tengo un secreto que ha descubierto Que no falla nunca Me la llevo al vuelco Bailando mi rumba Ay, kirin, 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 kirin Ay, que ya se lo vestí Y cuando bailo mi rumba Me se viene toda pa' mí Ay, kirin, 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 kirin Y además lo veo normal Y por paso que yo tengo Es que no se pueda matar El personal de tengo que para mí Estaba picao Que nunca se lo vestí Y me la llevo al picao Ay, kirin, kirin, kirin Y me la llevo al pelo Que aquí no hay tres por cuatro Y nos vamos de tío Que aquí no hay tres por cuatro Y nos vamos de tío Esto sí que es un 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 tío ¡Aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!